Hoy no puedo darte un mundo de riqueza Pero tengo la certeza que eso pronto cambiará Hoy mi esfuerzo no cotiza en el mercado Pero igual estoy confiado Sé que pronto cambiará Es que tengo tanto amor Que si tengo que cambiar el mundo entero Para verte sonreír lo haré, mi amor Aunque hoy solo me alcance pa' cantar Esta canción es tan bonito El saber que nunca más estaré solo Vos llegaste despacito pa' llenarme de emoción Para hacerme aún mejor, pa' robarme por completo el corazón Si la vida me ha premiado así Un milagro es para mí Celebrar cada segundo tu existir Y es tan lindo el poder sentir Que nos quedan tantas cosas por vivir Y soy feliz Y soy feliz Si la vida me ha cambiado así Un milagro es para mí Celebrar cada segundo tu existir Y es tan lindo el poder sentir Que nos quedan tantas cosas por vivir Que nos quedan tantas cosas por vivir Y soy feliz No sabes lo que te espero Nunca antes sentí un amor tan verdadero Yo te juro que por abrazar Yo te juro que por abrazar te muero Con tu llegada yo nací de nuevo Tanto amor No me entra en el cuerpo Lo que estoy sintiendo Tanto amor Tanto amor Tanto amor No me entra en el cuerpo Lo que estoy sintiendo Tanto amor No me entra en el cuerpo Hoy no puedo darte un mundo de riqueza Pero tengo la certeza Que eso pronto cambiará Hoy mi esfuerzo no cotiza en el mercado Pero igual estoy confiado Sé que pronto cambiará Es que tengo tanto amor Que si tengo que cambiar el mundo entero Para verte sonreír Lo haré mi amor Aunque hoy solo me alcance pa' cantar Esta canción Lo haré mi amor Lo haré mi amor Lo haré mi amor Lo haré mi amor El amor El amor